Richie, Richie, Peña, Nacho, esta canción nació de impensadía, es así, yo solo pienso, yo solo pienso, yo solo pienso, yo solo pienso, yo reconozco, yo reconozco, yo reconozco, lo que siento es tu por ti, es cernura y pasión, es cernura y pasión, yo sentí que hay en mi corazón, Que haya en mi corazón, tu amor, tu amor, tu amor Yo nací para ti, para ti, para ti, yo ahora sé que morir Es tratar de vivir, es tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi niña bonita, mi princesa Me siento en las nubes, cuando tú me 있습니다 Y siento que, cuando tengo el cielo, cuando tengo el cielo Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita Quédate en banda, te encantado Por eso tu estás, por eso tu se apreci この ¿Cuándo estás? ¿Cuántos mal están? ¿Cuántos mal están? Para quedarla, para quedarla, para quedarla Para quedarla, para quedarla Sehearted viajate buscamos maridos Tocos un nuevo en mi este o Estos que nos están acciones nosotros están atravesadas en mi lectura Especial, es de esto al tiempo Es de esto al tiempo Aunque las cosas buenas llegan a cualquier momento Yo no imagino que todo se lo envíe Es decir, que es el sentimiento Y nada más pura y nada más Llego de admirar En la fantasía Yo no veo 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 en la fantasía No veo en la absolutamente zombies Venía que es una esclaves Con la fantasía Yo no veo en la fantasía Cosas ni ça No veo en la fantasía No veo en la mentira Mi Falta desde la Ima me amor Lo que siento por ti es ternura y pasión No me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo Aquí hay amor, mi niña bonita Aquí hay amor, mi niña bonita Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, aquí hay amor Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho, mi niña bonita Richie Peña, tú y únicamente tú Mi niña bonita Manate Esto es un hit mundial Manate